Ayer es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le rozó el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rafa a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me debe la pista y su cintura al embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si tapa el bailoteo que se come este barco Shakey, 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 shakey